Buenos días, buenos días paisanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Pues miren paisanos, aquí de presumido. Voy a hacer este video porque hace unos días vine a este lugar. Hace, no sé, si dos meses, algo así. Estuvimos por aquí. Y voy a presumirles algo, paisanos. A ver, tráete, ¿qué más tiene? De verdad que lo que tiene aquí está excelente. Estamos con nuestra amiga. Rocío López. Rocío López. A ver, a ver, muéstranos qué. ¿Este queso es de dónde? A ver, háblanos bien fuerte. O si quieres, para que escuche, a ver. Al cabo, así, bájate un poquito para que escuche nada más. Este queso es originario de aquí, de la heroica ciudad de Tlaxiaco. De Tlaxiaco. Es queso de rancho, preparado con cuajo. Te voy a decir una cosa, de verdad, y no estoy mintiendo. Hablar de un queso de Tlaxiaco y con totopo nada más, cuidado, eh. Nada más totopo, queso y si hay posible salsa, perfectísimo. Esto está excelente. Hace un día, hace unas veces vine y hice un video. Yo por lo menos no hago videos en los negocios, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque lo que venden aquí es muchas cosas auténticas, ¿verdad? Claro, señor. Tenemos bachillerato. En especialidad de la casa, la barbacoa. ¿La barbacoa? También tenemos el quesito, la semita. Ok. ¿Este qué pan es? A ver, platícanos. ¿Este qué pan es? Esta es la semita, la tradicional semita. ¿La semita de Tlaxiaco? La semita de Tlaxiaco. Oye, y si se me ofrece que me tengas que comprar semitas, ¿me las mandas? Claro que sí. Ok. ¿Seguro? Vamos. Ya hiciste el compromiso. A ver, paisanos, ya hizo el compromiso. Para todos los amigos que están de la Mixteca, dice nuestra amiga Rocío que ella nos va a enviar semitas a la ciudad de Oaxaca y yo a su vez te las enviaría a cualquier parte, pues creo, pues por lo menos a Tijuana, toda la República Mexicana y California, así te envío semitas. Debes de pedir varios paquetes. No sé el costo, no sé. ¿Cuánto cuesta una semita más o menos? Aproximadamente aquí unos... Cuatro pesos. Aquí anda como en... ¿Qué estamos hablando? Cuatro pesos, no sé ni cuánto será de... Como veinte centavos de dólar, creo. Cuatro pesos una semita, ¿ok? Entonces de ahí, vean lo que me sirvieron y por eso se los quise presumir. Diles qué es esto, esto que me acabas de servir. Es una lechita con café. Exactamente. Algo bien sencillo, ¿ah? Sencillo. A ver, dime. Es una lechita con café, leche de vaca, criolla y el carrujito orgánico que también lo tenemos en el... Ah, ¿sí? Café de aquí de la comunidad de Yucuiti. De Yucuiti. Orgánico. Café orgánico. Diles por qué, hay mucha gente que no sabe que se toma su café con leche, diles por qué está haciendo esta, esta, esta. A ver, espérame. Espérame, no sé, Amarita, espérame un molinillo de estos limpios, por favor, una sola. Este, ahorita les voy a decir por qué. Les quiero presumir, aquí hay más semitas y este chicharrón, este chicharrón está excelente. Te lo preparan así especialmente para ti. Porque este chicharrón no lo venden así, ¿sí? A ver, vean este chicharrón y les voy a decir por qué, por qué está haciendo esto. A ver, este es de barbacoa, este es de barbacoa y el que te acabas de comer, ¿de qué era? De queso. De queso, ¿y qué tal está? Está muy rico. Está muy rico, mi hija viene todavía dormida. Porque ya habíamos pedido la vez pasada con el limón. No, no, de queso, ¿ah? Y por eso volví. Vean, ¿eh? No, hombre, un agua de limón. No, no, cuidado, paisano, vean. Mire, un agua de limón. Vamos a Yosondúa, paisano, si pasamos aquí. Pero ven este chicharrón, de verdad, está excelente. Lo quiero vender. Pero voy a presumirles esto. Aquí está mi vasito de agua de limón. Quiero presumirles esto. Diles a la gente que no conoce, porque, ¿este qué es? ¿Este es qué, flan de qué? Son las gelatinas, las tradicionales de plagiato. ¿Oh, sí? Ah, ¿de verdad? O sea que esto también es auténtico. A ver. Es auténticamente acompañado con la semita. O sea que esto tiene... A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, platíqueme. ¿Esto? Ajá. Se tiene que partir así. Ah, ya, 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 ya. Se tiene que... La gente que viene... Le pone... Oiga, ayer yo vi un video de una persona que se usa una torta de gelatina y se ríen de él. Dice, ¿cómo que una torta de gelatina? Pues sí es cierto, miren. Porque yo no sabía que existían, ¿eh? Yo creí que era como que... Vámonos. Para aquel que se ríe de que... Sí existe la torta de... ¿La torta de qué? A ver. ¿De qué sería torta? ¿De qué sería? De... De flan. A ver, póngalo ahora aquí. Para que lo vean. ¿Qué tal, paisanos? Yo me reí ayer del video que vi. Miren, ahora me encuentro que es real. Hay una torta de... Hay una torta aquí de... 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 De semita con gelatina, perdón, de crema y nata. No, si les digo que está bien. Pero quiero presumirles algo. Esto. Mucha gente en el mundo no sabe por qué hace esto. Porque en las grandes ciudades te tomas un café con leche y no hace eso. Cuando me lo serviste estaba bien. Ahorita que está... Que está produciendo esto. Dile, platícale que es esto si quieren moverlo. A ver. A ver. A ver. Del pasito. Este es una leche 100% bronca. Bronca. Se llama la leche así. Entonces, a la hora de que usted se va enfriando, va enfriando la nata. La nata. Que hay muy... También la nata se come con... Come con semita. Exactamente. Porque a la gente le gusta con bolillitos. Claro. Por eso... Por eso es... Auténtica de vaca criolla. Y con nata, ¿verdad? Con nata. ¿Eh? ¿Qué tal? Pues es una leche entera, pero a la vez es una leche preparada. Con el café que se da en nuestra región. Lleva su canelita y eso permite que a ustedes le guste una leche y que no le haga... Ok, perfecto. Ok. ¿En dónde estamos aquí? Estamos en Barbacoas, la mesa del rincón. Barbacoas, la mesa del rincón. ¿En dónde es aquí? En la tía. En la tía. En la tía. Aquí a cualquiera que le pregunten, ¿sabe? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué decimos la decisión? Nomás pregunten, ¿dónde están Barbacoas, mesa del rincón? Híjole. Te dije que poquito. No puede ser. Me acaban de traerlo mi desayuno. Esto es lo que voy a desayunar para pedir chile a quiles. Le dije, no le pongan crema, no le pongan nada, porque voy a un lugar donde me van a invitar a comer. Pero vean, pues ni modos. Esto es para dos personas. Increíble. Por eso. A ver, ¿cómo? Yo les hago burla a mi gente, mis tecan. Me dicen, es que aquí comen muy bien. Y les digo, no. Lo que pasa es que por eso se da mucha paz, por comer tan pesado. No desarrollamos. No, hombre, de verdad que esto está... Esta tortilla, ¿de dónde es? ¿De qué tortilla es? ¿De acá también? Claro, son unas tortillas. Tortilla criolla de aquí, de la región. Y ahí está la de Edgardo, su chilaquile de Edgardo. Es increíble. Te dije que no íbamos a poder con todo. ¿Por dónde empezamos, paisanos? El agua de limón, igual, auténtico, de la región. El café con leche. ¿Por dónde empezamos? Café con leche. Los chilaquiles. Las gelatinas. Los chicharrón. El queso fresquecito. El queso fresco. En este lugar, nosotros estamos... A ver, háblenos fuerte para que escuchen. A ver, diga. En este lugar, una de nuestras prioridades es llevar del campo a la mesa lo que se da en nuestro lugar de la Bisteca. Pásame la canastita de huevos, por favor. En este lugar, nosotros aquí pueden encontrar el queso fresco, la cenita, el chicharrón, la leche, los huevos criollos, el maíz criollo para preparar los atoles de trigo, de maíz. Y no se puede ir sin recuscar unos huevitos al comal también. ¡Wow! Sí, porque ya pasamos el otro día y allá al fondo donde se ve, paisanos, allá donde se ve, allá tienen el comal y están las señoras haciendo tortillas. Y vean esto, paisanos. ¿Ustedes les ayudan a las personas de los ranchos a que vengan y ustedes les ayudan a vender sus huevitos? Claro. ¿Qué tal, eh? Pero este sí es, este sí nada de que, oiga, está más chiquito que el otro. No, es que son criollos. Este, porque aquí sí salen parejos, ¿verdad? No, no es como en las, en las, en las granjas que todos los huevos están parejitos casi. Pues nos vamos a dejar. Muchísimas gracias. ¿Dónde está? Pues al final. Con nuestra, con nuestra amiga. Soy la palabra. Soy la ahí. Rocío. Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Pues, no, sí. Pues hay tanto que mostrar, ¿verdad? El lugar, simplemente el puro, solamente el lugar. Hay, hay mezcalitos de todos, miren. Allá dice que después de dos. Ya con los primeros cargaditos ya. Ah, sí, querido, porque Sirena ya pidió dos quesos. Ja, ja. Por favor, dame dos quesos para llevar. Y este, dame dos. Vamos a dejar para que nos quede. Muchísimas gracias. No, muchas, Rocío. De verdad que estamos en contacto. Necesitamos de ti porque, no por, no por hacer negocio contigo, sino por ayudar a nuestra gente. Lo que te pidamos de aquí, ojalá y que tú pudieras surtirnos. Claro que sí. ¿Sí? Estamos para hacer fíjole lo que les gusta, miren, para que prueben un poquito de parte de nosotros, ¿no? Sí, de lo que es nuestra. Y de esa manera apoyar a los que vienen aquí. ¿Qué tal, paisanos? Pues ahí está. Órale, paisanos, pues muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Nos vemos. Cuídense mucho. ¿Paisanos, pues qué? ¿Qué les puedo decir? La verdad que la gente nos atiende de maravilla, de maravilla. Es una cosa que a mí me admira, el cariño de la gente cuando, como en estos lugares donde ya nos conocen, que te reciban con un agüita fresca como esta, ¿no? Un agua de limón, pero bien concentrada, nada de que tres limones y dos litros de agua, ¿no? Un agua de limón, pero bien concentrada, nada de que tres limones y dos litros de agua, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Criolla. Hombre, paisanos, de verdad que vamos ayudándonos. Ojalá y que esto sirviera como ejemplo de esos pueblos que en lugar de dejarte entrar, te están tapando el paso. No, con todas las medidas de seguridad, te deben dejar entrar. ¿Sabes por qué te deben dejar entrar? Porque su gente dentro del pueblo tiene necesidad. La autoridad recibe su sueldo y la gente del pueblo necesita vender sus productos. Entonces, deben dejar entrar a la gente con todas las medidas de seguridad, pero que entren. No, no, no decir, no, no puedes entrar porque puede ser que vengas infectado. No, 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 no. Con todas las medidas de seguridad, porque es un año, paisanos o más. ¿Cuánto llevamos de la pandemia? ¿Sí? Un año, paisanos. Entonces, vamos ayudando a nuestra gente a que venda sus productos. ¿Sí? Las autoridades tomen ejemplo de esto, mire. ¿Sí? De esto. Reciban a la persona que viene afuera así. Porque muchos vienen, no tanto de vacaciones, sino en el plan de trabajo. Pues, recibanlos con cariño. Chihuahuas que pasen a tu pueblo. Pero no como aquellos que te reciben con una escopeta en la frente, ¿no? Eso es eso, no, eso no va. Esa es la gran diferencia, es el otro polo, es el polo opuesto. Si estos amigos de la escopeta ven este video para que vean qué diferencia hay entre recibirte con un platillo así y recibirte con una escopeta. Eso es retrógrada, retrógrada, sí, eso es el tiempo de, no sé. ¿Sí? Entonces, aquí está la prueba. No solamente para ese pueblo, para muchísimos pueblos como el mío que es Santiago Tenanguetla. En donde igual te reciben con una multa. Te reciben con unos conos, naranjas. Dicen que la Coca-Cola es prioridad. Y procuran ellos nomás quedar bien con sus despensas que dan al pueblo. El pueblo muriéndose de sed. No hacen nada. ¿Sí? Entonces, hay ese interés por llegar a ser presidente municipal, por robar. Por quedarte con dos, tres millones de pesos de ganancia para con salgas. Por asegurar tu futuro. Y no es así, paisanos. Miren cómo nos ponen el ejemplo muchas personas. Nos ponen el ejemplo. ¿Sí? No. Allí mi pueblo, en Santiago Tenanguetla. A las personas que venden ahí a los panaderos dicen, tú no puedes venderle a la gente de afuera. Tú debes venderle solamente a los del pueblo. Te dicen. Imagínate. ¿Cómo es posible? Estás muriéndote literal de hambre. ¿Cómo es posible que te digan que no puedes venderle a los de afuera? Que solamente tu pan se lo puedes vender a los de afuera. Además, imagínate el pensamiento del síndico y de la gente de mi pueblo que así hacen. Así hacen. Vean esto, paisanos. Es unos verdaderos chilaquiles con queso. Es increíble, es increíble. O sea, ojalá y nos sirva de experiencia para que toda la gente que está maltratando al que entre en su pueblo vea la forma de recibir a una gente de afuera, por decirlo así. Entonces, vean, no estoy hablando mal. Quiero que lo entiendan. Esto es lo que te emociona de venir a Tlaxiaco. Te vas al mercado a la barbacoa igual. Te sirven la prueba. Con la pura prueba que te dan, ya te llenaste. Entonces, es increíble. Es increíble lo que pasa en ciertos lugares. Pero no aprovecharte del dinero que es del pueblo. Ya todavía ni son presidentes municipales y ya están soltando lana. Sí, entonces. Echen de ganas, paisanos. Aprendan, chihuahuas. Cómo traerlos aquí, sentarlos, que les den una cátedra. Decirles cómo se recibe al turismo, vamos a decirlo así. ¿Sí? Qué chulada, ¿verdad? Qué chulada. Me quedo admirado. Gracias, amigos, a todos los que nos siguen. Que espero que comprendan mis palabras. Que logre yo darme a entender qué es lo que quiero decirles. ¿Sí? Así que ya lo sabes. En tu casa, dice Dios que debes de tener un vaso de agua. Fría. Así, o al tiempo, vamos a decirlo así. Fría. Para que todas las personas que lleguen a tu casa, primero les des un vaso de agua fría. ¿Sí? ¿Ok? Así dice en la Biblia. Un vaso de agua fría. Tenlo siempre. Porque de esa manera debes recibir a tu gente. La gente a veces no te visita por visitarte. Te visita porque tiene alguna necesidad, pero no te lo dice abiertamente. Así que ya sabes, primero un vasito de agua, un cafecito. Así es, López. López Marcos. Sí lo creo, Omar López Marcos. Dice eso es ahora porque hace un año el presidente municipal de Tlaxiaco. ¿Qué te puedo decir? Si es verdad lo que estás diciendo. Es verdad. Es verdad. Pero hace rato, precisamente, cuando venía pasando por el filtro a nuestro amigo López Marcos, venía pensando en el filtro que ahorita que entramos a Tlaxiaco, porque están dando esa facilidad. Nos vemos. Cuídense mucho. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y ya lo saben. Vamos a Yosondúa. Espero que les traigamos un bonito video de Por Esos Lugares. ¿Ok? Cuídense mucho. Que Dios me lo siga bendiciendo. Por Esos Lugares.